Ha caído la cúpula del partido del que usted era número 3, ha caído completa. Han dimitido dos de las personas de su mayor confianza en el Ayuntamiento de Madrid. Ha dejado un reguero de pruebas de que sus altos cargos, sus personas de confianza, su entorno más directo participó en una operación para intentar espiar y chantajear a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y todos los nervios y todo el show que quiera usted traer, toda la risa socarrona que usted intente usted hacer ante los medios de comunicación solo aumenta enormemente su enorme aura de culpabilidad. Muchas gracias, señor Almeida. Yo estoy tan nervioso que si quiere segunda ronda, hacemos segunda ronda. No tengo ningún problema. Señor Almeida, ¿se ha espiado con medios del Ayuntamiento de Madrid a la señora Ayuso o al entorno de la señora Ayuso? No. ¿Se ha espiado a través de la empresa municipal de la vivienda a la señora Ayuso o al entorno de la señora Ayuso? No. ¿La señora Ayuso mintió al acusar al Ayuntamiento de Madrid de espiarla a ella o a su entorno? La señora Ayuso no acusó de mentir al Ayuntamiento, no acusó al Ayuntamiento de Madrid de espiar en ningún momento. Hace cerca de dos meses empecé a conocer el rumor del intento de contratar a un investigador contra mi familia y contra mí desde la empresa municipal de la vivienda. Aunque sabía que estaban fabricando presuntas corrupciones contra mí, no he faltado a mi deber como presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Está usted seguro de que no acusó al Ayuntamiento de Madrid de espiarla a través de la empresa municipal de la vivienda? La señora Ayuso no acusó al Ayuntamiento de Madrid de espiarla en ningún momento. ¿Señora Cagomero? ¿Sabe qué pasa? Que yo estoy bastante acostumbrado a debatir. Y en este caso, usted no hace las preguntas. A que, por supuesto, que desde Génova se trató de espiar a la señora Díaz Ayuso, como dijo el señor Ignacio González, que es una práctica habitual en el Partido Popular. Eso no lo dijo el señor Ignacio González. Ah, que por supuesto. El señor Ignacio González dijo que hasta cinco veces se había espiado y que había todo un entramado mafioso, con sociedad de espantalla además, para pagar esos espionajes y para destruir... Por cierto, no circunscrito únicamente al Partido Popular. También habló de otros partidos. Bien. Luego, ¿a usted le parece aquello de, mal de muchos, consuelo de tontos? Ni mucho. Gracias. 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 Gracias.